Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos no te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Te solté la rienda Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor Amor Que te vaya bonito, amor Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe De este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Y tu carita Pero qué triste realidad Me has ofrecido Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino ¡Me equivoqué contigo! ¡Me equivoqué contigo! Nacido en Apatzinga Siempre con un perro negro Que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe La novia de Don Goliath Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oyó un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Goliath Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Como pa' ser un altar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrás a mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Oiganme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Música Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Música Dolor como el mío tan triste No puede existir No puede existir Ni existe Y es que la quiero Condemoseo Música Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda Mi corazón Música Y no me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me vieron valiente Oiganme cobarde Llorando de amor Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Música Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Música No tengo trono Ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Música Una piedra Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Música Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Música No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Música Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Que difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Música Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Y cuando al fin comprendas Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a apagarla Amor Que vaya bonito Amor Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya bonito Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente emborracha Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido ¿Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido ¿Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino? Me equivoqué Contigo Contigo Al otro lado del puente de la piedad Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro, que era su noble guardián, quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar, él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival, Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal, era el negro embravecido, que dio muerte a Don Julián. Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar, portó las flores más lindas, como pa' ser un altar, y las llevó hasta una tumba del Panteón Municipal. Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir, quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a Don Julián. Me estoy destrozando el alma, yo sé que por no mirarla, se está muriendo mi corazón. Que trato de consolarme, bebiendo como un cobarde, que ya no puede con su dolor. Su ausencia me está matando, no puedo seguir soñando, que un día de tantos, vendrá hasta a mí. Yo quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores, que no se acuerde que la ofendí. No me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor, si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde, llorando de amor. ¡Llora el José Alfredo! El tiempo que va corriendo, al irse me va diciendo, que ya no debo volverla a ver. Y yo que la quiero tanto, quisiera calmar mi llanto, pero es inútil, no puede ser. Dolor como el mío, tan triste, no puede existir, ni existe, y es que la quiero con devoción. Por eso le estoy rogando, por eso le estoy cantando, lo que me manda mi corazón. Y no me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor. Si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde, llorando de amor. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Sí señor, para José Alfredo, cántale con ganas a tus paisanos. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos, quiero ver a que sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de de veras, que difícil tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieras, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Saludita mi amor. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas, esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos, y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solita, como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita, y cuando al fin comprendas, que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos, del que esté contigo, vas a sentir que lloras, sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. cuando se quiere a fuerza, rebasar la meta, y se abandona todo, lo que se ha tenido, como tú traes el alma, con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo, y hasta me das tu olvido, y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos, en los propios brazos, del que esté contigo, vas a sentir que lloras, sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte, en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Te solté la rienda. Te solté la rienda. Ojalá, que te vaya bonito, ojalá, que se acaben tus penas, que te digan, que yo ya no existo, y conozcas, personas más buenas, que te des, lo que no pude darte, aunque yo, te haya dado de todo, nunca más, volveré a molestarte, te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas, quedaron prendidas, hasta dentro del fondo, de mi alma. Cuántas luces, dejaste encendidas, y yo no sé, cómo voy a apagarla. Amor, que te vaya bonito, que te vaya bonito, amor. Ojalá, que mi amor, no te duela, y te olvides de mí, para siempre, que se llenen, de sangre tus venas, y te vista, la vida de suerte, yo no sé, yo no sé, si tu ausencia, me mate, aunque tengo, mi pecho de acero, pero nadie, me llame, cobarde, sin saber, hasta dónde, la quiero. cuantas cosas, cuantas cosas, quedaron prendidas, hasta dentro, del fondo, de mi alma. Cuantas luces, dejaste encendidas, yo no sé, cómo voy a apagarlas, ojalá, que te vaya bonito. bonito. Por tu amor, que tanto quiero, y tanto extraño, que me sirvan, que me sirvan, otra copa, y muchas más, que me sirvan, de una vez, a todo el año, que me pienso, seriamente, emborracha, si te cuentan, que me vieron, muy borracho, orgullosamente, diles, que es por ti. Porque yo, tendré el valor, de no negarlo. Gritaré, que por tu amor, me estoy matando, y sabrán, que por tus besos, me perdí. Para Dios, y en adelante, ya el amor, no me interesa, cantaré, por todo el mundo, mi dolor, y mi tristeza. Porque sé, que en este golpe, ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Que me sirvan, de una vez, pa todo el año, que me pienso, seriamente, emborrachar. por todo el año, por todo el año, por todo el año, por todo el año. Porque yo, tendré el valor, de no negarlo, gritaré, que por tu amor, me estoy matando, y sabrán, que por tus besos, me perdí. Para Dios, y en adelante, ya el amor, no me interesa, cantaré, por todo el mundo, mi dolor, y mi tristeza. Porque sé, que en este golpe, ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes, se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia, y te miré en silencio, por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo jurado. Pero qué triste realidad, me has ofrecido, qué decepción tan grande, haberte conocido, quién sabe Dios, por qué te puso en mi camino. Me equivoqué contigo, como si no supiera, que las más grandes, grandes penas, las debo a mis amores. Me equivoqué contigo, después de tantos años, de tantas amarguras, y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia, y tu carita buena, me hizo formar de nuevo, un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad, me has ofrecido, qué decepción tan grande, haberte conocido. Quién sabe Dios, por qué te puso, en mi camino. Me equivoqué, contigo. Al otro lado del puente, de la piedad Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzinga, siempre con un perro negro, que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Goliath, hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival, Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oye un aullido, cuentan de un perro del mal, en el negro embravecido, que dio muerte a Don Goliath. Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar, cortó las flores más lindas, como para hacer un altar, y las llevó hasta una tumba, del Panteón Municipal. Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir, quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto, y dio muerte a Don Julián. Me estoy destrozando el alma, yo sé que por no mirarla, se está muriendo mi corazón. que trato de consolarme, bebiendo como un cobarde, que ya no puede con su dolor. Su ausencia me está matando, no puedo seguir soñando, que un día de tantos, vendrá hasta a mí. Yo quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores, que no se acuerde, que la ofendí. No me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor. Si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde, llorando de amor. El tiempo que va corriendo, al irse me va diciendo, que ya no debo volverla a ver. Y yo que la quiero tanto, quisiera calmar mi llanto, pero es inútil, no puede ser. dolor como el mío tan triste, no puede existir ni existe, y es que la quiero con devoción. Por eso le estoy rogando, por eso le estoy cantando, lo que me manda mi corazón. Y no me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor. Si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde, llorando de amor. Al otro lado del puente, de la piedad Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro, que era su noble guardia. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal. Era el negro embravecido, que dio muerte a Don Julián. Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar. Portó las flores más lindas, como pa' ser un altar. Y las llevó hasta una tumba, del panteón municipal. Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir. Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto, y dio muerte a Don Julián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!